La historia de los enfrentamientos entre Junior y Medellín favorece al cuadro barranquillero, que de los 185 partidos disputados hasta el momento, se ha quedado con 76 victorias contra 53 del Poderoso, tendencia que espera contradecir hoy el combinado antioqueño y asegurarse en las finales del torneo. Uno de los que pienso que cada partido es una nueva historia, es dejar atrás lo que han vivido ellos, los resultados que nosotros hemos sacado, y es enfocarnos en ese partido que es una oportunidad grande para nosotros, para sacar un resultado que nos ayude a asegurarnos esa clasificación. Para esta contienda Medellín tendría novedades como el regreso de Brian Angulo para acompañar a Cristian Marrugo, y el retorno de Didier Moreno tras pagar una fecha de sanción para jugar en lugar del suspendido Daniel Torres. Después de pagar una fecha de sanción, volver a recibir esa confianza del cuerpo técnico y de los compañeros es muy grato, y espero ratificar eso dentro del terreno de juego, haciendo una buena presentación, y mediante sacando esos tres puntos. El duelo entre Junior y Medellín se disputará hoy en el Metropolitano de Barranquilla a partir de las 8 de la noche, y dejaría al ganador en la segunda casilla de la tabla de posiciones.